Música Durán y no se inicia hasta el final Es lo que tenemos que alcanzar Pensar y luego vamos a ser real Es algo superficial Lo importante es conocer para sentir y compartir No hay que dudar para que sea de verdad Es sincero o esperemos que sea tarde Trataremos de llegar más allá Para que nuestro mensaje se pueda alcanzar Que no existe envidia Esto es nuestro y somos parte de ello Es un movimiento Es por lo que muchos estamos Y por eso CREEMPO En nuestras palabras CREEMPO Porque son una verdad Durán y no se inicia hasta el final Es lo que tenemos que alcanzar Pensar y luego vamos a ser real Es algo que hay que superar Música 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 Gracias por ver el video.